Un video para el canal Y ahora estamos en un video para un juego Y esta vez gané este juego de un minifuego Porque es muy fácil Solo un poquito fácil Y me puedo comprar armas y todo esto Y me puedo comprar otras armas Así que Hasta aquí Hasta aquí Vamos